Bandas, acabo de subir el video de Losu, no lo pueden perder, estuvo muy chingón, no agarren erizos, de verdad no los agarren, pero denle para arriba para que lo vean, me tapo porque no pueden ver esto, lo van a ver en otro video, muy pronto. ¿Por qué andas babeando, gordo? ¿Porque tienes calor? O sea, ¿porque se marea? ¿O estará mareado? ¿Qué pedo, babea muchísimo? Sí, muchísimo, sí. ¿Monchito? Muchísimo. Ya, ya supimos qué fue, ya sabemos qué pasó, Monchito estaba mareado, ahí está. Monchito estaba mareado, ahí está la guácara, ahí está la guácara de Monchito, ya sabemos qué pasó. Ay, cuñadita, ya vimos dónde vomitó Monchito. Oye, me siento igual. ¿Cómo te sientes, Monchito? Me siento de la chingada. ¿Y eso? No sé, no sé si las croquetas, no sé, estoy muy mareado. Si te vio medio, ya va a ver a mi tío, Fer, todo completo, pero me da igual, quiero vomitar. Yo creo que fue del frío. Lo que se me despertaron son los novitos. Fue del frío. Enseñale, Moncho. Enseñale, Moncho. Enseñale. ¿Cómo va a la solta? Que le sobra. Voy a tener una patina. Voy. Eh, eh, eh. Feliz Navidad. Sí, sí, sí. Mmm, mmm. Ah, ah. ¿Cómo vas a entrar este año? Nada, por no bañarte. Esta es la casita completa. Completa. ¿Esto se acabó? Esta parte la hizo Tri. Bueno, y todo, la verdad. Y yo hice esta parte. Esta de aquí. ¿Y esto se acabó? El monito de nieve. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Esto está limpia? ¿Esto está limpia? Ah, sí. Ah. Ese güey tiene más huevos que Superman. ¿Qué pedo? Lana tiene mamitis. Deja trabajar a tu madre, gorda. Lana. Lana, ven. Ven conmigo. Ay, no, mamá, mamá. En unos minutos ya se subirá el video al Osulife de por qué me pinté la barba así. ¿Por qué la traigo de blanco? Está padrísimo. Está muy bueno el video. La barba. La güera sale con orejas. La barba hoy se va. Hoy me despido de mi pelo y de mi barba. Adiós. Hoy se van. Ni modo, gajes del oficio. Todo por estar haciendo mis pendejadas. Quiero que se den unos minutos para que lean el mensaje que dejé en mi última foto con Tri. Es un mensaje de corazón y creo que les va a gustar. Es honesto. Les mando un beso. Feliz año. Está vendido. Ya está vendido. Está vendido.